Acesoramiento legal, contacta a un abogado de confianza, acércate y conoce el listado de todos nuestros matriculados, elegí tu abogada o abogado, elegí vos tu mejor opción. Es un consejo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Necochea, 62-2710, contacto 43-11-85. K2 Radio, 96-3, somos lo que escuchás. Acá estamos, nueva hora, 9 y 20 de la mañana en la República Argentina. Necesito saber con qué temperatura a esta hora en la ciudad. 18 grados. ¿La máxima para hoy? 23. Esta es la nota del día, dale. La mañana pide noticias, las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Estás en K2. El precio del boleto del transporte público de pasajeros, el boleto de ómnibus, es la nota del día de hoy. Vamos a recibir en el aire de Estación K2 a Carlos Manzano, él es abogado de la empresa Transportes Necochea. Bueno, actualmente el boleto de colectivo Necochea está a 939 pesos, una cifra que ya coloca al boleto de nuestra ciudad como uno de los boletos más altos del país. Bueno, sin embargo, según datos oficiales, el nuevo incremento, recién hablábamos del incremento del valor de la hora de estacionamiento medido, también va a haber un incremento en el valor del boleto de colectivos que podría acercarse a los 1.300 pesos. Algunas noticias que se dieron respecto a subsidios de la provincia de Buenos Aires para todo lo que es el servicio público de transporte de pasajeros, hacen que charlemos en esta mañana con Carlos Manzano. Carlos, bienvenido al aire de K2, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Carlos, a ver, varias afirmaciones di en la introducción de la nota, a las cuales les voy a tratar de buscar una explicación, teniendo en cuenta que formás parte de la empresa, no solo la parte legal, sino también la parte estructural y de organización. A ver, uno de los datos que yo confirmo es que Necochea tiene uno de los boletos más caros del país. ¿Esto tiene una explicación? En algún momento me la dieron y cuando uno le busca la explicación a por qué es el más caro, como que logra entender un poco, ¿no? ¿Por qué es que Necochea tiene este boleto tan alto? Sí, no, en primer lugar, hay localidades incluso dentro de la provincia de Buenos Aires que tienen el boleto más caro que Necochea. Por ejemplo, hoy en día Mar del Plata lo tiene 1.186 pesos. Más allá de la cuestión nominal del número, también hay que tener en cuenta el kilómetro pasajero que tiene Necochea y la cantidad de líneas y las distancias que recorren los colectivos. El hecho del valor del boleto no surge de una cuestión meramente estadística o debería estar esto para que nos den la ganancia, sino también tiene que ver con los kilómetros pasajeros, los kilómetros recorridos, la cantidad de usuarios que utilizan el servicio. Hay que tener en cuenta también que Necochea tiene, por ejemplo, el boleto obrero donde la gente paga el 80%, los discapacitados no pagan el boleto. Todo eso va dando un cálculo que cuando se realiza una fórmula polinómica, en este caso que lo va a realizar la municipalidad, o cuando se realiza un informe técnico que lo hacen las contadoras de la empresa, el valor del boleto incluso da mucho más alto del que debería estar hoy, ¿se entiende? Ahí voy entendiendo y recuerdo cuando me hicieron la explicación también de parte de la empresa de esto de por qué el boleto tiene ese valor. ¿Tenés una referencia al porcentaje de la gente que realmente paga el valor total del boleto? Sí, estamos hablando que el que paga el boleto plano, que sería el valor total, es cercano al 20%. O sea que cuando uno ve publicada una nota o una estadística que dice que Necochea está entre los 10 boletos más caros de la Argentina, supongamos, digamos que es real por el precio, pero el tema es que no lo paga todo el mundo. Exacto, la gran mayoría de los usuarios que utilizan el servicio de transporte público utilizan el boleto social, que del boleto social pagan el 45% y el 55% restante lo compensa a Nación en el término de 30 y 90 días. Ok, que hoy puede llegar a ser visto con buenos ojos, pero en años donde la inflación era galopante, digamos vos a los 90 días no es la misma referencia que tenés de un boleto que utilizás hoy. Exacto, además la incertidumbre de saber cuándo va a ingresar, cuándo no va a ingresar, porque las obligaciones en la empresa son día a día, ¿entiendes? Entonces el hecho de no saber cuándo ingresa un dinero, que es por la compensación del boleto social, también generaba no solo atrasos en pagos, sino también problemas a la hora de abonar salario. Bueno, Carlos, venimos de una situación de emergencia de transporte que fue concedida a través del Consejo Deliberante, en la cual la empresa pudo acomodar un poco el valor del boleto. En el precio de hoy, 939 y como decíamos, según el incremento proyectado, va a estar en 1300 pesos sobre finales de año. Hoy digamos que la empresa está conforme con este valor del boleto, digo, es una empresa viable, porque nosotros siempre lo recalcamos, que una empresa que toma la responsabilidad del transporte público o cualquier licitación que haya, debe ganar dinero, digamos, que no es una cuestión de solidaridad. Digo, hoy con este valor, ¿la empresa está conforme puede hacerse cargo de sus obligaciones y también ganar dinero? Realmente la situación de la empresa es subsistir. Más allá también del hecho del valor del boleto, realmente se necesita a nivel nacional, provincial y municipal una estructuración del sistema de transporte. Venimos de una época donde las empresas eran subsidios dependientes. Estamos pasando a otro sistema que habla de que el usuario debe afrontar los gastos del sistema de transporte público. En el medio quedan empresas que mientras eran subsidios dependientes, lo único que hacían era pagar salario y obligaciones en la medida que podían. Entonces realmente existe un desfasaje, estamos con unidades que han quedado ya viejas para lo que es el sistema actual de colectivos que uno puede ver en el AMBA. Entonces realmente hay que replantear qué sistema de transporte público nosotros queremos. En el AMBA, si uno tiene la posibilidad de viajar y ver los colectivos que utilizan, aire acondicionado, wifi, eso tiene que ver con las compensaciones que recibieron en la época de los subsidios, que siempre se criticó esa situación de la diferencia que había entre el AMBA y el interior, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Entonces eso llevó que en el tiempo las empresas chicas, medianas, por ejemplo en el caso del interior de la provincia de Buenos Aires, vayan perdiendo capacidad de pago, vayan perdiendo inversiones, y realmente hoy en día nos encontramos con esa situación, que sí, el boleto va a servir, pero no va a solucionar los problemas del fondo. Bien. Respecto a, a ver, porque esto cambia, estamos hablando del lado empresarial, repito, estamos hablando con Carlos Manzano, es abogado de la empresa Transporte Negochea, me digo que, por más que vos formes parte de una empresa, dependés un poco de las gestiones del gobierno. No quiero saber tu, digamos, tu identidad política, ni tu direccionamiento, ni nada, pero digo, para la empresa, ¿qué es mejor? ¿Ser una empresa subsidiada como era antes, o hoy que vamos a un plano de cero subsidios, digamos que estamos como en dos situaciones de oposición, y como decías vos, en el medio que era la empresa, pero ¿qué sería mejor? Mirá, en primer lugar, hay que recordar que antes de, si mal no recuerdo, antes de los 2000, las empresas de transporte no eran subsidiadas, o sea, hubo un sistema de transporte que no fue subsidio, y la gente abonaba el boleto normalmente. Sí. Ahora también, en esa época también nos encontramos con otra situación de estabilidad en el empleo, a nivel social. Más allá del subsidio o no de las empresas, nosotros lo que realmente necesitamos es que se haga un laburo fondo, estudios de costos, porque si va a haber subsidio, tiene que ir de la mano de estudios de costos, que le permita a las empresas poder funcionar, más allá del boleto en sí. Entonces, realmente esa situación, si los subsidios sí o los subsidios no, nos encontramos hoy en un callejón sin salida, porque tiene que haber un plazo donde a las empresas le dé tiempo para poder acomodarse, porque si vos sacás los subsidios de hoy para mañana, realmente la situación se complica, el ingreso genuino que vos tenías a través de los subsidios, no lo vas a tener. Y hay que ver si la gente está capacitada para pagar un boleto más alto, o sea, a nivel económico. Por eso, realmente, el trabajo tiene que ser a fondo de todo, ya te digo, a nivel nacional, provincial y municipal, en pos de tener un mejor servicio. Porque realmente, más allá del boleto, nosotros lo que intentamos es tener un mejor servicio. Sí, sí, para mejorarlo tenés que ganar dinero, porque si no es imposible que vos puedas mejorar una unidad, por poner un ejemplo gráfico y palpable, digo, ¿cómo cambiás un bondi si vos estás subsistiendo y no estás ganando dinero? Claro, exacto. A si ves, también se necesitarían créditos blandos para el hecho de poder salir a comprar colectivos, ¿entiendes? Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta y que el Estado debería ponerse a trabajar en esa situación para poder brindarle un mejor servicio a la gente, más allá de subsidios sí o subsidios no, que es una cuestión que debatirán y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Bueno, hablando, Carlos, de gente que está a favor y está en contra, digamos, tenemos una decisión a nivel nacional que es la quita de subsidios para lo que es el transporte público y por otra parte, el gobierno de la provincia, que justamente el viernes pasado, a través de la información en el boletín oficial, adujo que había un subsidio para el transporte público en la provincia de Buenos Aires. Estaban hablando de una cifra de unos 2.500 millones de pesos. ¿Qué información tienen sobre eso? Si es que ya los notificaron de que van a recibir algún tipo de subsidio provincial en este caso. Bueno, sí, eso con respecto al subsidio provincial, salió en el boletín oficial. Yo me comuniqué con gente de la Cámara Empresarial, bueno, de las empresas que se nuclea TOFATAP, y se está esperando que ingresen los fondos esta semana, todavía más que esa información no la tenemos, y realmente más allá de esta cuestión de subsidio sí o subsidio no, la verdad que es una mano importante, que no es la primera, sino ya es el segundo aumento de subsidio, que sirve, pero volvemos a lo mismo, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. La aprobación de parte del Consejo Liberante de la fórmula polinómica, ¿los dejó un poco tranquilos respecto a que no van a tener que estar reclamando cada 3 o 4 meses un aumento del boleto? Sí, realmente el tema de la fórmula polinómica lo que le da es una celeridad al precio del boleto, al aumento, o en llegar a ver hasta incluso una disminución del boleto, le da celeridad, le da un plazo cierto, y realmente sí, en el contexto en el que estamos, realmente estamos convencidos de que es lo mejor tanto para la empresa como para el usuario del servicio de transporte público, porque asimismo estábamos peleando 5 meses un aumento del boleto, el monto era mucho más alto que se terminaba dando, y en este caso de manera escalona, de cada 2 meses, también le puede servir al usuario para que el impacto del aumento no sea tan elevado. Para no malinterpretar, digo, ¿puede ser que con la fórmula polinómica en algún momento el boleto baje y negocheo o no? Sí, en realidad lo que va de la fórmula polinómica va a salir el porcentaje de aumento. Yo entiendo que si el porcentaje, si en los cálculos da que es menor y debería bajar el boleto, que lo dudo en la realidad que estamos viviendo, se podría dar esa situación. Ahora, es una situación que sería extraordinaria. Bien, ¿puede ayudar un poco el uso de... Hablabaste hoy del kilómetro por pasajero, hablaste de la cantidad de pasajeros que usan el transporte público en la ciudad. Digo, ¿puede ayudar también un poco a mantener el precio la cantidad de gente que usa el transporte público en verano? ¿Aumenta demasiado o no? Sí, sí, hay un aumento en el verano. Sirve para la empresa. No son los veranos de hace tiempo, ¿se entiende? Sí. Pero sí, realmente el verano es una época que se espera, como espera todo en Cochea. Y bueno, por eso durante el invierno incluso ahora estamos trabajando en acondicionar mejor los colectivos. Hay más servicios. Entonces realmente sí se ve un aumento en la cantidad de pasajeros. Carlos, te cierro con esto. Se viene un gran evento, un evento masivo para la ciudad de Cochea. Yo intuyo que la utilización del transporte público como cada vez que ocurre un evento de este tipo en cada una de las ciudades es importante para todos aquellos que quizá no vienen en auto a la ciudad y demás. El 28 de diciembre va a haber unas 35.000 personas según cuentan los organizadores para ver a la renga en Necochea. No sé si te vamos a tener de un lado o del otro. Entiendo que te gusta un poco el rock, así que capaz que ya tenés tu entrada en mano. Pero te hablo de la organización empresarial. ¿Tienen previsto de parte de la empresa, no sé, agregar servicios? Seguramente van a tener que haber un cambio de servicio por la cuestión del tránsito en Avenida 10. ¿Cómo lo tienen contemplado? ¿Ya lo tienen organizado eso? Todavía no hemos organizado esa situación. Obviamente sí va a haber un cambio en la logística de los servicios, agregarse más servicios. Y bueno, eso lo charlaré con la dirección de transporte que tengo organizada una reunión para también no solo agregar más servicios, sino ponerse a disposición. Y bueno, que vivamos una fiesta, un recital de semejante magnitud. Y bueno, que pueda disfrutar el necochense, el que venga de afuera y tenga el servicio de transporte para poder que la fiesta salga en paz. Bien. Carlos, gracias por la información. Que tengas buen miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Carlos Manzano, abogado de la empresa de transporte de Necochea. Bueno, hablando un poco de todo, ¿no? Se viene el aumento de boleto. Necochea, uno de los boletos más caros del país, pero que solo pagan un 20% de los usuarios realmente en la ciudad. Bueno, un poco para desmembrar un poco las noticias, los títulos que van saliendo. Y también la noticia tiene que ver con este subsidio que se ha publicado de parte de la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 2.540 millones de pesos por el mes de octubre, en el marco del régimen transitorio de subsidios que la Provincia de Buenos Aires hoy le está brindando al servicio de transporte público en la provincia. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio...